Y hoy desde Matata Safari y Grill vamos a conocer unas bebidas funcionales que sé que les van a encantar. Así que acompáñennos en este capítulo de Cocina con Anita. Y comenzamos este capítulo de Cocina con una invitada súper especial. Ella es Adriana Guevara, gerontóloga de profesión y emprendedora en el área del bienestar y la salud. Bienvenida Adriana. Buenos días Anita, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a este espacio tan maravilloso que tú tienes. No, estoy feliz porque hoy yo sé que nuestros televidentes van a tener un espacio para cargarse de información acerca del bienestar y me encanta porque Adriana tú eres una muy buena conocedora de todos estos productos que hoy nos vas a contar. Gracias Anita, es que sí. Digamos que el enfoque mío como profesional del área de la salud es en el bienestar y la salud. Entonces cada día vemos la necesidad de cuidar la salud, de prevenir y controlar de enfermedades que desafortunadamente ya están en nuestro organismo. Entonces hoy le vengo a presentar unos productos que son 100% naturales, orgánicos y aparte de hidratarnos son funcionales. ¿Qué quiere decir funcionales? Que nos van a mejorar la salud. Ciertas patologías que ya tenemos a mejorarlas y a prevenir otras que de pronto con la edad, con la falta de ejercicio y la mala alimentación no pueden llegar a futuro. O sea Adriana que digamos que si nosotros tenemos alguna dificultad en nuestra salud es momento de comenzar a consumir estos productos, pero si queremos prevenir también es el momento de comenzar. Exactamente, si ya si tenemos patologías por ejemplo es el momento para controlarlas. ¿Por qué? Porque hay ya enfermedades que están en el organismo. O sea son que están ahí y hay enfermedades que no se curan como la diabetes. La diabetes es digamos que una enfermedad que por mucho tratamiento que te den no la van a eliminar. Entonces ¿qué hacemos con estos productos? Controlarla. De que de pronto la persona no se limite tanto a comer de pronto un dulce, lo puede consumir. Se toma un sachecito de los productos que tenemos acá como a los 20 minutos se consume un dulce y no se le va el azúcar. Entonces es como para que las personas controlen pero tampoco se priven de ciertos pecaditos que obviamente a todos nos provoca comer un dulce. Claro. Adriana otra cosa que me parece muy espectacular de estos productos de los que ahorita les vamos a mostrar es que los pueden consumir tanto niños, adultos mayores, deportistas, mejor dicho es para todo tipo de personas. Anitta sí, es que la propuesta nuestra es hidratación saludable. ¿Qué buscamos con hidratación saludable? Los supermercados están plagados de bebidas que se supone que son dietéticas online, sin azúcar. Pero si uno mira la tabla de contenido tiene una cantidad de sodio, de azúcares añadidos. Acá estas bebidas son 100% naturales y orgánicas para los niños, para los adultos mayores que son las personas que tenemos en casa y las embarazadas. Incluso madres gestantes sin ningún problema pueden consumirlas para toda la familia. ¿Por qué? ¿Quiénes hidratan? Todos. Adriana, me parece también que es una muy buena opción para las personas que digamos, ay es que no me gusta tomarme el agua sola, no me gusta la sensación del agua, es que el agua no sabía nada. Esta es una muy buena opción. Sí, porque son como un agua saborizada, una soa saborizada. Por ejemplo, a mí no me gusta el agua, entonces le voy a aplicar, le voy a poner un termote, que ese es como sabe a limón. Tiene extracto de té verde, té rojo y té negro. Entonces da un sabor delicioso. Y te estás hidratando y aparte de que tú le agregas el termote, estás acelerando el metabolismo, estás eliminando grasa localizada y te da energía. Entonces son muchos beneficios y estás consumiendo el agua para hidratarte. Adriana, eso es muy importante también porque digamos que aquí con estas bebidas funcionales que tenemos el día de hoy, nosotros vamos a encontrar desde bebidas calientes hasta bebidas frías, pero también si queremos algo cremoso o si queremos un café, cuéntanos un poquito de toda esa variedad, porque es que hay para todos los gustos. Sí, para todos los gustos. Por ejemplo, Anita, tenemos una línea de limpieza. Normalmente toda persona que va a consumir los productos debe hacerse una desintoxicación. Muchos retenemos materia fecal en el intestino del colon. Eso se va acumulando ahí. Entonces es lo que no nos deja de pronto que consumamos comida, alimentos y nuestro organismo lo absorba. Entonces empezamos con una desintoxicación de colon. Luego pasamos a tomar cualquier bebida. Por ejemplo, tenemos el no carb, que es una bebida que controla el azúcar. Igual a las personas que son de pronto, tienen mucha ansiedad por comer, les controla la ansiedad. Tiene un sabor a canela. Tenemos el termo té, que es como un sabor a limón y tiene té verde y té rojo. Tenemos la línea deportiva, que es sabor a sandía. Y ese te hidrata. Tenemos un pre-entreno, post-entreno y la proteína, que es la que te va a ayudar a crear masa muscular fija. Tenemos también colágeno con pectidos de guayaba, que es un colágeno que tu organismo lo va a absorber 100%. Si son 5 gramos de colágeno, tu organismo lo va a absorber 5%. Tenemos también una línea que es sabor como a fresa, que es passion. Passion, ¿qué es? Passion te ayuda para la mala circulación. Aparte también es un potencializador sexual y te aporta energía, tanto para hombres como para mujeres. Entonces tenemos varios productos con distintos sabores. La línea limpieza, la línea antiedad, la línea regeneración, línea vigor mental, la línea deportiva, la línea cocina, que son las bases, que son base amarilla, base roja y base amarilla, que como para las personas que trabajamos mucho y de pronto no tenemos tiempo de meternos a la cocina, preparamos unas pastas, agregamos la base y nos queda deliciosa. Y eso es 100% natural. Y lo mejor es que tiene todos los nutrientes que digamos necesitamos en una dieta. Exactamente, porque ¿qué nos pasa hoy en día, Anita? Consumimos alimentos, pero estos alimentos son con químicos, los cultivan con una cantidad de químicos y realmente cuando llegan a nuestra mesa, vienen pobres de nutrientes. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Complementar la nutrición, porque aparte de ser hidratación, somos complemento. Entonces, son muchos beneficios que estamos adquiriendo en nuestros productos, hidratación, complementación de la nutrición y aparte mejora nuestra salud. Adriana, y lo que me parece mejor es que digamos nosotros no tenemos un límite de consumo, o sea, nosotros podemos consumir por la mañana el café, a mediodía la proteína, hacer la cena por la noche, mantener térmito con agua con algunos de los productos y o sea, y no digamos el cuerpo se va a saturar o vamos a tener digamos una contraindicación, porque como son naturales, podemos consumirlos en todo el día. Todo el día, sí. Tenemos productos, por ejemplo, que tú puedes en la noche para descansar, tú te tomas un sachet de HGH con un off y a ti eso te relaja y te pone a dormir. Tenemos productos como es el Vita Extra T, que es como para estar activo, nos aporta energía y allá es antioxidante. Entonces, del resto del producto, tú lo puedes consumir durante todo el día. Tú preparas un termo, yo a veces me tomo hasta cinco sobres, eso no, nunca decir uno que es demasiado, porque como no son químicos, no es como cuando usted toma un acetaminofén y te dicen cada ocho horas, o sea, no, esto es sin control. Maravilloso, si tú te tomas los veintiocho sobres en dos días, no pasa nada. Antes, lo único que puedes perder es de pronto el cansancio o peso o el estrés. O los dolores. O los dolores. Porque Adriana, tú tienes una 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 historia, digamos, personal y una experiencia personal con el producto y es, cuéntanos un poquito, es el dolor en las manos. Sí, pues yo anteriormente de emprender con esta marca, era emprendedora, trabajaba con plantas y la función de cortar plantas, de diseñar, me llevó a un problema de articulaciones en mis manos. Yo llegaba un momento que no pueda mover las manos. Una compañera universidad ya tomaba los productos y me recomendó, porque ya anteriormente había ido del médico. Y el médico lo que me dijo que era inflamación en las articulaciones y me mandó una inyección de diclofenac. Yo, a pesar de que soy del área de la salud, no consumo medicamentos. Me aterran los medicamentos. Realmente no consumo medicamentos. Entonces yo decía, no, no me va a aplicar eso. Seguí con mi dolor y llegó esta oportunidad a un producto Golden Flesh, que es a base de cúrcuma, pimienta negra, jengibre, y lo consumí por 28 días más o menos, a los 21 días, yo estaba súper bien de mis articulaciones. Yo digo, este es un producto que me ayudó a mí y puedo llevarlo a otras personas que mejoren su salud. Porque hoy en día muchas personas sufriendo de articulaciones, de rodillas, de columna, entonces es algo natural que cualquier persona puede consumir y que yo sé que va a mejorar la salud. Y que no tiene ninguna contraindicación. Ninguna contraindicación. Ninguna. Son naturales, sin azúcar, endulzadas con stevia natural. O sea, libre consumo. No afecta a los adultos mayores para nada. Es que es maravilloso porque es algo, para mí es una bendición, que llegó a nuestras manos como para darla a conocer que muchas personas que están en esa búsqueda de algo saludable, de algo sano y que puedan mejorar la salud, puedan tener este beneficio. Bueno Adriana, de pronto acá pues en este capítulo de Cocina con Anita del día de hoy, nos van a quedar muchas dudas. Nos van a quedar muchas dudas porque digamos que para cada persona existe una bebida diferente. Entonces, si nosotros queremos tener más asesoría, queremos conocer más de los productos, de pronto queremos una degustación, ¿cómo te podemos contactar? Pues me pueden contactar en Facebook, que es Adriana Guevara, Bienestar Fit. En Instagram que me encuentro también como bienestar-fit-bajo. Ahí me pueden contactar, ahí tengo la página de la tienda también anexada y pueden ingresar a la tienda, mirar los productos y me escriben por WhatsApp que yo con gusto los atiendo. Mi página está 24 7. Incluso yo a la persona que a las 10 de la noche necesita una asesoría, así como con urgencia, yo lo atiendo y le doy toda la asesoría, le indico de acuerdo a la necesidad, lo que requiera. Y mi número de celular. Sí, ¿cuál es? 324-684-6172. Bueno, eso me parece muy súper interesante también Adriana, porque de pronto ahora que estamos buscando para dar regalos, ahora que se aproxima el Día del Amor y la Amistad, tanto amigo secreto y de pronto queremos dar un detalle diferente, lleno de salud y bienestar, estas bebidas son. ¿Por qué encontramos mamitas que de todas maneras están ya con problemas de colesterol, hipertensión, triglicéridos? Entonces, ¿qué mejor regalo que llevar bienestar y salud? ¿Qué queremos para nuestra familia? Bienestar y salud. Entonces, es un detalle ideal y yo creo que nadie se va a arrepentir. No, 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 no. Nadie se va a arrepentir y fuera de eso, Adriana, que las bebidas son súper fáciles de consumir. O sea, no tienen, digamos, una preparación especial o que tiene que estar refrigerada. No, o sea, tienen toda la facilidad para el consumo. Sí, incluso, Anita, te voy a hacer la, como la muestra de cómo se preparan los sachets. Es súper sencillo. Incluso, los niños en la casa abren su sachet, tienen su termo, preparan la bebida y listo. Te voy a mostrar ahorita cómo se prepara. Bueno, Adriana, entonces, ¿qué te parece si le mostramos a nuestros televidentes cómo se prepara la bebida? Claro que sí, Anita, con mucho gusto. Bueno, Adriana, entonces es muy fácil. Acá tenemos, digamos, un vaso de agua. Más o menos, Adriana, ¿cuánta agua necesitamos para el sachet? Más o menos 250 mililitros de agua. Las bebidas son un poco dulcecitas, así que si de pronto la sienten un poco dulcecita, le pueden agregar un poco más. Yo normalmente las consumo en un vaso de agua porque me gusta que estén como más concentradas. Entonces, ¿qué hacemos? Este es un sachetcito y vamos a hacer disolver el sachetcito. Tiene un olor delicioso. Esto es chicha morada. Esto es un maíz peruano porque nuestra compañía es peruana. Tiene presencia en 18 países, incluyendo Estados Unidos y Europa. Entonces, estamos avalados por la FDA de Estados Unidos y el INVIMA en Colombia. También por todos los organismos reguladores en Europa. Estamos ya con presencia en 18 países, 100% naturales. Quisimos rescatar las costumbres ancestrales que anteriormente las personas se curaban a través de las plantas, de las raíces naturales y todo eso. Entonces, eso es lo que estamos rescatando, mejorar la salud de manera natural. Estos son productos que vienen desde el Asia, al Amazonas, de Perú, Colombia. Son 100% naturales. Bueno Adriana, o sea, agregamos el sobrecito, prácticamente inmediatamente se disuelve. Sí, se disuelve inmediatamente. Por eso lo podemos consumir, o sea, lo echamos al vaso, revolvemos un poquito y se disuelve. Adriana, estas bebidas, digamos, o sea, si en el transcurso del día nosotros queremos consumirla, la consumimos, pero por ejemplo, si nosotros quisiéramos consumirla como acompañamiento de una comida. Lo puedes hacer fácilmente. Hacemos también unas sodas saborizadas italianas con estas bebidas. Todas sirven para preparar sodas saborizadas. Entonces, ¿ya tú qué haces? Le pones limón, lo disuelves en soda y le pones una, de pronto, o una fresa o un pedacito de limón y así, y te quedan unas sodas saborizadas. Y es saludable como para no tener que consumir gaseosas o jugos endulzados y todo eso. O sea, son para el consumo ya sea en la mañana, al mediodía, al almuerzo, por la noche. Sí, sí. Y tiene un olor delicioso como, sí, como a puna mora. Es chicha morada, un maíz peruano. Súper, súper. La voy a probar. Bien, pues, ya. Mmm, súper rica. De hecho, le agregamos hielo y tenemos una bebida deliciosa. Una bebida súper refrescante. Sí, refrescante, hidratante. Y aparte, en cualquier momento, ya a los 20 minutos, te te vas a sentir con energía, relajada, descansada, porque también el beneficio es ese. Bueno, Adriana, entonces, tenemos esta, digamos que es una bebida para tomar fría, ¿cierto? Sí. En este caso, nos la tomamos fría y mostrémosle a nuestros televidentes que esta viene en esta cajita. Pues viene en esta presentación y acá trae los achetes. Pero nosotros también podemos encontrar estas otras presentaciones. Sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la compañía quiere como que innovar no siempre es darnos de lo mismo. Entonces, por eso es que nos da en diferentes presentaciones. Acá, entonces, cuando tú haces los pedidos, normalmente te van a llegar dos cajas así, como para que los clientes vean lo diverso que es el producto. También tenemos estas que vienen en esta caja. Tenemos varios que vienen en esta caja. Por ejemplo, el probal, que es, esta es directamente para mujeres, trae 28 sachets y sirve para el desorden hormonal. Y para las mujeres cuando tenemos quistes en los ovarios, buenísimo. Y esta me imagino, me imagino, Adriana, que como trae acá el tecito es para tomar caliente. Para tomar caliente. Tenemos bebidas, esta es para tomar fría. El termote, como es para quemar grasa y activar, es para tomarlo caliente. ¿Qué pasa? Que estos productos tienen de pronto unos componentes que se activan con el calor. Y hay unos que se deben de tomar en agua fría porque puede ser que vienen con componentes que si tú los pones en agua fría, se inhiben. O sea, se desaparecen los componentes, los nutrientes. Entonces, uno es en agua caliente y otro en agua fría. Bueno, Adriana, de pronto a nosotros no nos llama mucho la atención estas bebidas frías, ¿cierto? Nos vamos más bien como por el cafecito, por la mañana que nos activa. Ustedes también tienen una muy buena opción de café acá en la marca. Tenemos café fit, que aparte de controlar la ansiedad, nos ayuda a quemar grasa también, a controlar el peso. Y tenemos chocolate fit, que también viene con la misma función. Un chocolate en la mañana te controla la ansiedad, controla peso. Y tenemos ganó más capuchino. Que este un ganó más capuchino es un capuchino delicioso. Aparte, para las personas que han tenido antecedentes de cáncer, ayuda muchísimo porque es con el grano ganó más. No sé si tú has escuchado ganó. Sí, sí. Entonces, es recomendado para controlar igual la presión arterial. O sea, con estos productos vamos a disminuir ese riesgo de enfermedades, sobre todo el colesterol, el azúcar, el dolor en los huesos que nos afecta tanto. Pero ustedes también tienen una línea de belleza, digamos ahora que está tan de moda, que el colágeno, que el magnesio, que el calcio. Ustedes también tienen esa línea para la belleza y también no solamente nos va a aportar ese colágeno, sino otros nutrientes. Exactamente. Tenemos el colágeno, que viene en presentación de 28, que es 100% digamos que tu organismo lo absorbe. ¿Y en qué te ayuda el colágeno? A mejorar tu piel. Cambia tu piel, mejora muchísimo tu piel, tu cabello, tus uñas. Si son de pronto, se quiebra muy fácil, protege las uñas. Te mejora muchísimo también porque aporta multivitamínico y antioxidante. O sea, que es una regeneración celular. Tenemos el HGH, que es un producto que se consume por la noche, que te va a relajar. Ese te ayuda, por ejemplo, si tienes, si estás operado en posoperatorio a las personas que se hacen cirugía junto con el colágeno, son dos productos que se pueden mejorar muchísimo tu recuperación. A este le agregamos el Golden Flesh, que es para el dolor y ayuda a desinflamar y a quitar el dolor. Entonces serían HGH, colágeno y Golden Flesh. Tres productos que si tú te operas, puedes consumir fácilmente y te van a mejorar, te van a recuperar muy fácil. Adriana, hay otra cosa muy importante de tu marca y estas bebidas. Es que, por ejemplo, nuestro cuerpo las va a absorber totalmente. Que eso es muy importante porque, digamos, nosotros a veces tomamos cápsulas y el cuerpo no las asimila igual y es más lo que se desperdicia que lo que el cuerpo absorbe. Cuéntanos un poquito de eso porque estas bebidas, o sea, si digamos, vamos a tomar 5 miligramos de magnesio, eso es lo que va a absorber nuestro cuerpo. Así es. Por eso ahí va muy enfocada la limpieza. Tú te haces una limpieza, una desintoxicación y ya luego el producto que es biodisponible, o sea, que lo va a consumir totalmente tu cuerpo, lo puedes consumir al 100%. Por ejemplo, estos HGH vienen con 5 gramos. Estos 5 gramos tu organismo los va a absorber totalmente, no se va a perder nada. Lo que no pasa con otros productos que de pronto vienen con 5 gramos, absorbe 3 y se pierden 2. Aquí tu organismo los va a absorber al 100% porque vienen desarrollados con biotecnología, precisamente envueltos como en cápsulas microscópicas como para que los puedas consumir tu organismo, digerirlos. Adriana, también, o sea, estas bebidas ya sabemos que nos van a aportar minerales, nutrientes, son súper saludables, refrescantes, pero digamos que muchas personas a la hora de consumir alguna bebida diferente se preocupan mucho por el tracto intestinal. ¿Qué es que yo sufro del colon, que se me irrita, que tengo estreñimiento o que es que ya yo me mantengo en el baño? ¿Cómo es la función de las bebidas dentro del sistema digestivo? Me gusta tu pregunta, Anita, ¿por qué? Porque tenemos prácticamente 4 productos estrellas para ese problema intestinal. Por ejemplo, uno es el prunes, que ese te va a limpiar, desintoxicar y va a ahorrar todo. Tenemos floralit, que es regeneración de flora intestinal. Ese contiene más de 10 mil millones de probióticos en un solo sachet. Lo que, si tú vas a consumir en yogur, 10 mil millones de probióticos, tendrías que consumir 30 vasos de yogur. Y aquí lo vamos a encontrar en un sachet. Y es una bebida que puedes consumir durante todo el día. Y tenemos liquifibra, una fibra líquida que consume, que es para regular las evacuaciones. O sea, que tú vas a regenerar la flora intestinal y las evacuaciones van a ser normales. Porque uno dice, las personas dicen, no, yo voy al baño todos los días, pero ¿cuántas veces? ¿Y cuántas veces nos alimentamos y cuántas veces vamos al baño? Entonces, muchas veces las personas van una sola vez, no es normal. Ahí comemos tres veces o seis veces, esas veces mínimo tres veces al baño. Hay personas que no hacen eso. Entonces, estamos directamente con un prunes, una limpieza, siete días. Luego, regeneración, siete días con floralit y liquifibra. Súper, espectacular. Y mejor dicho, de verdad que el sabor es súper rico. Y otra cosa, Adriana, es que vamos a contar con tu asesoría y acompañamiento. Porque, o sea, muchas veces nos da desconfianza, nos da temor, es que yo ya estoy enfermo. O es que yo ya he probado demasiadas cosas y nada me ha funcionado. Entonces, es la oportunidad para ingerir estos productos y mirar qué tal se acomodan a nuestro cuerpo. Sí, porque la idea mía no es vender. Ajá. O sea, es rico vender, pero ahí me interesa que las personas mejoren su salud. Exacto. Que las personas prevengan futuras enfermedades y mejoren las que ya están en su organismo. Entonces, yo siempre que tengo un cliente es un seguimiento. De pronto dirán, es que me escribe mucho, pero es que, o sea, esa es mi función de estar pendiente del cliente, de la persona que está consumiendo los productos. Porque cuando llega el proceso de curación, puede darles sentir algunas cosas que de pronto, no es que tengo cansancio, es que tengo vómito, náuseas, pero es en el proceso de curación, regeneración, que se pueden presentar estas circunstancias. Algunas personas no, pero otros sí. Entonces, yo sí hago un seguimiento constante, permanente, cómo amaneciste, qué hiciste, cómo va, lo consumiste, se consume caliente, se consume frío. Entonces, es como una asesoría completa y permanente. Eso es muy importante, Adriana, porque digamos que todos los organismos no responden igual. Y digamos, por ejemplo, cuando comenzamos a consumir este tipo de productos y hacer ese cambio en la dieta, entonces puede que queramos consumir más o queramos consumir más lento o queramos mezclarlo de otra forma. Y ahí es donde entra ese acompañamiento y esa asesoría tuya para que el producto realmente nos funcione. Así es. Número de contacto para que tengamos la asesoría, digamos, para conocer más de los productos, de pronto para degustarlos, para enamorarnos de esta salud y bienestar que hoy nos estás compartiendo. Bueno, sí, mis redes sociales es Facebook, Adriana Guevara, Salud y Bienestar. En Instagram me encuentro como Bienestar, Bienestar, guión bajo, Fit, guión bajo. Y mi WhatsApp y celular es 324-684-6172. Ahí con mucho gusto los estaré atendiendo, pues, 24-7. Y eso es lo más importante, el acompañamiento, la asesoría y que las bebidas, digamos, cumplan ese requerimiento que nosotros necesitamos, ¿cierto? Porque no es lo mismo, digamos, si tenemos un problema gástrico a que queremos tener mucha energía o hacemos mucho deporte o digamos que somos personas que queremos solamente el cafecito, entonces eso es muy importante, esa asesoría tan especial que tú nos brindas. Así es, sí, de acuerdo a la necesidad de cada persona, se le asesora, aunque también se le da como una asesoría de todos los productos. Que no quiere decir que de pronto tú quieras colágeno porque quieres mejorar la piel, el cabello, sino que yo te doy la asesoría completa, este te puede ayudar para esto, este, porque a veces nos limitamos y si el cliente quiere colágeno, solamente vendemos colágeno. No, hay que hablarle de la variedad de productos y qué beneficios recibe cada uno, como para ver si de pronto la persona, bueno, yo también quiero este. Eso, porque es que Adriana, en estos productos es tan fácil de consumir, tan fácil de tomarlo al día a día, pero tan lleno de nutrientes y bienestar, porque es que usted inmediatamente lo prueba, usted siente esa frescura, se refresca y mejor dicho, yo creo que en pocos segundos ya tiene activada la acción del producto dentro del cuerpo. Así es, y tenemos productos de efecto inmediato y productos que a medida que tú los consumes se va viendo el resultado, por ejemplo, las proteínas. Tú haces deporte, ejercicio y tú tomas las proteínas y a medida que vas tomando y vas haciendo ejercicio, tú vas mirando la masa muscular, cómo tonificas el cuerpo. Tenemos Vita Estraté, que es un efecto inmediato en energía, entonces mejora tu piel porque es antioxidante y multivitamínico, sube tus defensas, o sea, es que el resultado se va viendo. Adriana, muy importante también ahora que digamos muchas personas están en esa pérdida de peso, que están llevando una dieta, haciendo ejercicio, de pronto esa flacidez en el cuerpo, que a uno no le gusta mucho, ustedes tienen un producto súper especial para eso. Así es, Anita, tenemos el Bioprotet, que es un batido, tú lo puedes preparar con banano o natural en agua. Ahora, ¿qué hace el Bioprotet? Tú haces deporte, llegas a la casa, lo consumes y este va a fijar la piel al músculo, no vas a quedar con esa flacidez. Y si tenemos la otra proteína, es crear masa muscular con este Bioprotet, fijas la piel al músculo y no quedas con esa flacidez, o sea, que te queda un cuerpo bien tonificado. No, es que mejor dicho, con estas bebidas nosotros vamos a tener salud, bienestar en nuestro cuerpo, que es del interior, se ve reflejado al exterior. Bueno, Adriana, ya vamos finalizando este capítulo de Cocina con Anita, quiero darte las gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos, por darnos a conocer este producto, que de verdad es excelente y bueno, no nos podemos despedir sin recordar a nuestros televidentes el WhatsApp y tus redes sociales. Sí, bueno Anita, muchísimas gracias por el espacio, encantada y desde este lugar maravilloso que nos invitaste y a los anfitriones también, muchísimas gracias. Y aquí les recuerdo mi WhatsApp, mis redes sociales, Facebook Adriana Guevara, Bienestar y Salud, Instagram, Bienestar-Fit-Bajo. Y mi WhatsApp es 324-684-6172. Y enfocados en que debemos mejorar la salud emocional, física y financiera. Exactamente. Bueno, quiero darles las gracias hoy a nuestros anfitriones Matata Safari Grill, que tienen una nueva imagen y unos nuevos sabores que sé que les van a encantar. Están ubicados en la Vía Vieja de Marinilla, a todo el frente del Colegio Francisco Mazueto. Bueno, recuerden que ellos tienen carnes asadas, hamburguesas, unas sodas y unos cócteles espectaculares y lo mejor es que por las noches en semana tienen clase de baile. Así que los invito a que los sigan en sus redes sociales para que se antojen y vengan y los visite. Bueno Adriana, yo me voy a quedar tomándome mi bebida de hoy. Ponle hielito y que te regalen limón y... Mejor dicho. Delicioso. Y bueno, nuevamente darte las gracias por habernos acompañado y esperamos que nuestros televidentes se antojen de conocer estos productos tan especiales. Salud y bienestar, que es lo que nos hace falta hoy en día. Si estamos sanos, tenemos de todo. Bueno, nos vemos en nuestro próximo capítulo de Cocina con Ani. Bye bye. Chao, gracias. Chau. Chau.